7 horas 54 minutos fue el tiempo en el que Juan Gabriel Acosta nadando sin parar le cumplió a los niños barranqueños con capacidades especiales. Un reto que se había impuesto de nuevo al recorrer esta vez 46 kilómetros, bordeando Manhattan en Nueva York. La prueba fue muy dura, 7 horas y 54 minutos en el agua, pero por suerte todo salió muy bien. Estoy muy contento y me siento orgulloso de que nuestra bandera haya ondeado hoy en Nueva York. Quiero enviar un saludo y un agradecimiento especial a Nobis de Fundamicet y al profesor Alejandro Hernández que me han acompañado en este proyecto desde el principio. Y muchas gracias a ti y a las series que siempre me han apoyado en mis actividades deportivas, siempre con un fin social. Sin bajar el ritmo de su brazada, Juan Gabriel avanzó bordeando Manhattan, mientras muy cerca su padre y su hermano lo acompañaban en un bote, viéndolo cumplir su reto. A su paso, propios y turistas alentaban al nadador barranqueño, quien una vez más superó su propio reto y logró cumplirle a los niños de Fundamicet. Esta en particular es cercana a mi corazón por la motivación que hay detrás, que es el campeonato para niños con discapacidad que se llevará a cabo en Barranca Bermeja, 8 y 9 de noviembre de este año. Bueno, a través de este medio quiero pedirte a ti y a tus televidentes que nos apoyen, todas las donaciones se pueden canalizar a través de Fundamicet en Barranca Bermeja. Ya les enviaremos los datos. Gracias, un abrazo. Chao. Juan Gabriel ya en retos anteriores ha logrado cruzar el estrecho de Gibraltar, llegando de Europa a África nadando en mar abierto. Fue ganador de medalla de plata nadando en aguas en temperatura bajo cero en Estados Unidos. Y ahora celebra el haber logrado recorrer en 7 horas 54 minutos la isla de Manhattan en Nueva York. Los recursos obtenidos en esta nueva hazaña cumplida apoyarán ahora el campeonato de natación que se realizará en noviembre en Barranca Bermeja con niños con capacidades especiales. Gracias.